Gracias por ver el video Si mis ojos te abandonaran Si la vida me desterrara un rincón de la tierra Yo te juro que voy a morirme de amor y de ganas De andar tus calles, tus parques y tus lugares Dirigente camino, nuevo vedado residencial Lugares vecinos, faro del morro y la catedral Barrios pequeños llenos de tradiciones y emociones Sabaná blanca colgada en los balcones Sabaná blanca colgada en los balcones Sabaná blanca colgada en los balcones Queridas amigas y amigos de Andar La Habana Regreso hoy a la sala principal del Castillo de la Real Fuerza Donde está expuesta la muestra que hace unos días inauguramos Se refiere a lo hallado en el sitio arqueológico de Cuchillones En la provincia de Ciego de Ávila Quisiera, como lo expresé en el acto inaugural Agradecer a la provincia Y particularmente a la Dirección del Patrimonio Cultural Por la generosidad en disponer de esta muestra Que nos convence de las posibilidades Que una cooperación interinstitucional Tiene para la cultura cubana La presencia aborigen en esa zona Fue descubierta en la década del 40 del siglo XX Pero no fue hasta los años 80 Que se realizaron las primeras investigaciones científicas Estas arrojaron la presencia de objetos de cerámica Piedra y conchas Generados por un asentamiento permanente De la comunidad agricultora ceramista Del tronco étnico arhuaco Denominada también taínos Esos resultados, aunque interesantes No revelaron nada significativamente nuevo Para los estudios arqueológicos del país Su excepcionalidad comienza a evidenciarse A partir de la década del 90 Cuando dos jóvenes pescadores Empiezan a encontrar artefactos en madera Artefactos en madera de una excepcionalidad increíble De una belleza De una perfección Casi inimaginable Las piezas se hallaban en el fondo De la laguna costera inmediata Al primigenio sitio Enterradas en una gruesa capa de lodo Los arqueólogos cubanos Con la colaboración de especialistas canadienses E ingleses Emplearon modernos métodos de excavación En áreas inundadas Entre ellos Un sistema de diques Construido con sacos de arena Para desecar y convertir en humedales Diversas secciones de la laguna Hasta el momento Se han extraído más de un millar De objetos de madera Preservados en perfectas condiciones Algo insólito para la arqueología caribeña Pues la humedad climática Atenta contra la conservación de este material Este elevado número de piezas Triplica el total de las descubiertas En toda Cuba Y supera la cantidad inventariada En todas las antillas mayores Volver a este sitio Después de haber consultado Con algunos arqueólogos muy importantes Como Lourdes Domínguez Profesora del colegio universitario O como el académico Profesor Gavino de la Rosa Me convence en el diálogo con la primera De que efectivamente Estamos quizás ante Caraata El sitio mencionado por el padre de las casas En su recorrido por el interior de la isla de Cuba Avanzando hacia occidente Este sitio de Caraata Donde se detiene la expedición conquistadora Y encuentra una comunidad indígena Floreciente Que le brinda su hospitalidad Quienes fueron esos innotos cubanos Quienes fueron esos innotos isleños Que dan el recibimiento Ellos han dejado A lo largo de toda la isla Y particularmente en Buchillones Una huella indeleble Que hoy nos mostramos Mostramos con orgullo Al mismo tiempo que instamos A todos A conocer un poco más Del pasado aborigen de Cuba A entrar un poco En la identidad cultural reigal del país Que descansa precisamente No solo sobre el nombrar las cosas No solo con aquellas referencias toponímicas O geográficas Que nos recuerdan Esa ascendencia taína Aruaca De los pueblos antiguos del Caribe O del continente En tránsito por las islas Sino que también Nos trae a la memoria Su obra material Su arquitectura Porque en Buchillones Observaremos Cómo se ha logrado reconstruir A partir de esto Que actualmente Está cubierto prácticamente Por la marea El sitio donde vivieron Y las huellas infinitas De su cotidianidad Conservando Perfectamente Estos materiales El sieno De aquel sitio Los minerales Y las sales Contenidas en el agua Han permitido Que lleguen hasta nosotros En este grado De conservación Yo quisiera también Agradecer particularmente A una persona Sin la cual Los estudios Sobre la madera Antigua En nuestro país No tendrían realmente Hoy Una respuesta adecuada Me refiero a la profesora Raquel Carreras Que desde hace muchos años A pesar de su juventud Vino Investigando Con acierto Y al mismo tiempo Dictando pautas Para la conservación Una vez identificadas Las maderas Con que fueron hechos Los objetos Es raro En el Caribe Muy raro Encontrar este tipo De piezas Tanto en Puerto Rico Como en República Dominicana O en Haití En Cuba En nuestro país En colecciones Tan prestigiosas Como la de Vanes Fomentada Por el relojero De aquella ciudad Orencio Miguel Que fue el coleccionista Ya en el Museo Antropológico Montané En La Habana Evocando la memoria De Luis Montané Un hombre tan eminente Y de su brillante discípulo Nuestro amigo Y benefactor El doctor Manuel Rivero De la calle Recordando además La comunidad indígena Encontrada In situ En Holguín Por el profesor Huarch En Chorro de Maita Y particularmente La colección Del profesor René Herrera Fitot Que se conserva En el gabinete De arqueología De nuestra oficina En las vitrinas Se disponen En seres De uso diario Como vasijas Cuencos Junto a herramientas De trabajo Como las hallas Petaloides Las dagas Ganchos Y una estilizada Azagalla Creada Probablemente Para la casa Los objetos Con una manufactura Más elaborada Son los de uso ritual Descuellan Los ídolos Pequeñas figuras Antropomorfas Asociadas Mayormente A los ritos De fertilidad El más hermoso De todos Es el identificado Como ídolo De chambas Una talla En ébano Ejecutada Con un extraordinario Nivel de detalles Los dujos O asientos Ceremoniales No son una novedad Para los visitantes A las exhibiciones De piezas Procedentes De la cultura Aborigen Pero Los de los buchillones Destacan Por la incógnita Que provoca La pequeñez De sus dimensiones Igualmente Interesantes Son las numerosas Bandejas De ofrendas Con asas Somorfas Los colgantes Bastones Y espátulas Vómicas Principalmente La tallada En una costilla De manatí La complejidad De todos Esos artículos Ceremoniales Anuncia El desarrollo Alcanzado Por la cultura Taína Y la dimensión De su universo Espiritual Se exhiben En mayor número Los utensilios De madera No solo Por el alto Grado de conservación Con que se encuentran Las piezas También Por revolucionar La visión Que la historia Y la arqueología Tenían sobre su uso Entre las comunidades Taínas Ocupando Un lugar privilegiado En la muestra Se encuentra Un horcón De madera Procedente De una vivienda Taína Y es que La trascendencia Del sitio Arqueológico Los buchillones Se extiende Al descubrimiento De las estructuras Constructivas Aborígenes Más completas Y mejor Conservadas Del Caribe Para un arqueólogo Cubano Pensar Como era una casa Aborígen Era prácticamente Una quimera Incluso Los más viejos Los que estudiamos En primaria Y nos dieron Aquella estructura De bajareques Boíos Barbacoa Solamente teníamos La imagen idílica De lo que pintaron Los cronistas En buchillones Aparecen por lo menos Dos estructuras Constructivas Que nos dicen Que hay casas Circulares Los llamados Canelles O hay casas Rectangulares Los que le llamamos Boíos Pero también También hay casas De forma Oboidal Algo prácticamente Increíble Que pudiera existir Ahí Como si se hubieran Destruido Como si se destruye Un castillo De naipe Así son Las construcciones De buchillones Están todas En el sieno Están todas En el fango Lo único Que están Desplomadas Y hay que ser Capaz de ver Como esa casa Se puede levantar Ahora Si tú la levantas Pues ve la estructura De la vivienda Horcones Pared Solera Parales El caballete La techumbre De guano Quien puede Imaginarse Que el guano Algo que se destruye Prácticamente Por estar a la interperie Puede haber Sobrevivido 400 años Las investigaciones Demostraron Que el sitio Estuvo ocupado Desde el siglo XIII Hasta aproximadamente 1690 O sea Hasta finales Del siglo XVII Bien avanzada Ya La etapa Del colonialismo Español En la isla Lo que contradice La creencia De que los aborígenes No resistieron El impacto De la conquista Y colonización Española Sobre el territorio Cubano Porque los indios Que vivieron En Buchillones Vivieron Desde hace 700 años Hasta solo 380 Es decir Se convivió Con los españoles Que nos descubrieron O que nos colonizaron Es decir Ahí hubo indios Durante el siglo XV XVI Y una parte importante Del XVII Ahora puede surgir Una pregunta ¿Cómo lograron Sobrevivir Estos indios Hasta tan Cercano En el tiempo Simplemente Nosotros estimamos Que la zona De Ciego de Ávila Era una zona Completamente Aislada Es decir Hasta finales Del siglo XIX Ciego de Ávila No tenía Prácticamente Población Eran extensas Zonas Cubiertas De bosque Con dos villas Grandes Pero muy distantes Puerto Príncipe A más de 100 kilómetros Y Santi Espíritu A casi 80 En el centro De esa región Está Buchillones En un mar En un mar interior Separado Del paso De navíos Separado Del paso De grandes barcos De barcos comerciales E incluso De navíos De cabotaje Pero aislados Por completo Del resto De la isla Las piezas Colectadas Luego de un Minucioso Trabajo De restauración Son expuestas En numerosos Museos De todo el país Para lo que Se adecuan Nuevas instalaciones Estos Se han tornado Junto al área Arqueológica En símbolos Locales Y motivo De orgullo Para la población Residente En la zona La exposición Hallazgos Arqueológicos En los Buchillones Proporciona Ahora Al público Habanero La posibilidad De acercarse A este Increíble Descubrimiento Que ha modificado Las nociones Tradicionales Sobre la población Aborígena En Cuba Haciendo un balance De todas estas piezas Encontramos un poco La explicación A este florecimiento A esta Maravilla En miniatura Que supone El hallazgo De grandes O pequeñas Piezas En buchillones Ahora Me referiré A las pequeñas Que fueron En realidad Modelos O juguetes Estoy convencido Así lo afirma El profesor De la Rosa También Lourdes Ante la consulta Que Fueron los juguetes De un niño O de una niña Si comparamos Este pequeño Dujo Que originalmente Debió ser un asiento Y que Al mismo tiempo Es un asiento Lujoso Para personas Importantes Un cacique Sin duda Estamos Ante el niño O la niña O los niños O las niñas Hijos del cacique De aquel sitio Juguetes Maravillosos Pequeños Trabajados Con un sentido Del arte Y con una Minuciosidad Exquisita Prácticamente Un trabajo De joyería Buchillones Es por tanto Una aportación Maravillosa Nos permite Volver a la aldea Recrearnos En ese lejano Pasado Y encontrar En él Un poco La explicación Para el ser Nacional Somos Ni Juanos Como quiso Que fuesen Colón Ni Fernandinos Sino cubanos El nombre Sonoro Y breve Amado E intenso Que pronunciaron Algunos hombres Del Caribe En una canoa Veloz Que cruzaba Cerca de las Carabelas De Colón Le dijeron Que más allá Más allá Hacia el occidente Había una isla Grande y hermosa Que se llamaba Cuba Vuelven los martillos Neumáticos Sobre la ciudad Un cigarrillo Encendido Dibuja la silueta De un hombre Que el destino Volverá a metal Es hombre Sueño Viejo Niño La Habana La Habana Es su carruce En donde giran Los misterios De una ciudad Que desnuda El esqueleto Cada amanecer Y sueña Y sueña Campanas Portales Con alas Y alza Los brazos Divinos Al sol Que saca La luz Viejas Cicatrices De muros De muros Y adoquines Que al final Son como espejos Huellas Reflejos De un sentimiento Leal Del tiempo Y sueña Campanas Portales Portales Con alas Y alza Los brazos Divinos Al sol Que saca La luz Viejas Cicatrices De muros Y adoquines Que al final Son como espejos Huellas Reflejos De un sentimiento Leal Al tiempo Ante De un sentimiento De un sentimiento Mes De un sentimiento Deine